Y saludo con gusto, Ángel Coronel. Adelante, Ángel, te escuchamos, buenos días. Buenos días, Alejandro, te saludo, saludos, saludos al obritorio. Pues mira, se da como sea una nueva droga en la Ciudad de México que tiene que brindarse pues ante esto, por lo cual el diputado Orlando Anaya instó a los gobiernos capitalinos y federales establecer pues un cerco de seguridad con el fin de impedir el paso a la Ciudad de México de la droga conocida como cráer o frile o zombie que se ha propagado en nuestro continente en los últimos meses. Por lo cual, el legislador hasta el momento dijo que no han visto algo contundente para frenar esto y por lo cual asistió que los aspectos letales de esta droga a la salud de quien la consume pues se fabrica mezclando gasolina o petróleo, tímer, ácido hidroclóico y líquido de encendedor entre otros productos, lo que provoca necropsia en las partes del cuerpo en la que se inyecta infecciones severas en las venas, los miembros y la ganguena. Así que Juanaria González destacó que gran parte del peligro radica en que comparada con otras drogas el precio de esta es muy bajo por lo cual la mayoría de los ciudadanos podrían tener acceso a ella lo que enciende los focos rojos para prevenir de inmediato a los jóvenes y adolescentes. El también presidente de la Comisión de Juventud y Deporte indicó que factores como la migración, la globalización y el bajo precio de la sustancia pues no dejan exento a nuestro país para que esta sustancia llegue a cualquier momento. Por ello el legislador de Acción Nacional hizo a la Secretaría de Salud, ahí sabrá pues un programa urgente de prevención ya que se ven con preocupación que si el gobierno, ni el gobierno federal ni el de la Ciudad de México han tomado acciones preventivas para frenar el paso detrás de esta droga pues se podría también extender a los estados de la república. Por lo cual es el llamado que se hace a las autoridades y a la Secretaría de Seguridad Pública así como el sector salud para prevenir esto antes de que sea demasiado tarde, Alejandro. Y bueno, pasando a otro día, comento que poco a poco se están ya pues quitando algunas carpas del monumento a la revolución donde la Coordinadora de Trabajadores tenían pues totalmente sitiado ese monumento a lo cual pues estaban llegando a acuerdos y poco a poco van desalojando precisamente esto, solamente se encuentran pues ya en la plancha luego del acuerdo que se llegó pues para seguir pues taponeando esas arterias ya desde hace tiempo viene el Metrobús, algunos comercios ya están trabajando normalmente y así como se encuentran exactamente el monumento a la revolución. Es la información que tenemos, Alejandro, de la capital del país. Muchas gracias, Ángel. Gracias, muy buenos días. Muy buenos días.